El comandante de la estación de policía del municipio de Tuluá Mayor, Julio Mora, nos contó acerca de los últimos operativos que han realizado las autoridades en el centro del Valle del Cauca en la lucha contra la delincuencia. Al fin de semana se continuó apoyando las unidades de tránsito municipal en las entidades de control después del cierre de establecimientos, igualmente el control de piques, o que conocíamos como piques en el centro de Los Olivos. La idea es fortalecer estas entidades y poder desplegar entidades operativas tendientes a la prevención, entendiendo que los fines de semana se aumentan los accidentes en motocicletas. También se adelantaron operativos a las afueras de los establecimientos públicos nocturnos y para controlar los llamados piques ilegales. Bueno, en la parte operativa la unidad reporta 10 capturas, entre ellas resaltar dos por orden judicial, las otras capturas vinculadas a algunos hechos que se nos presentaron el fin de semana y tenemos las dos recuperaciones de dos motocicletas, las cuales habían sido hurtadas en los meses anteriores. De otro lado, en la noche de este viernes se realizó el ciclopaseo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El oficial dio un balance de esta actividad y agradeció a todas las instituciones y ciudadanos que se vincularon a la misma. Bueno, es agradecer a todas las personas que participamos en el ciclopaseo. Fue gran acogida. Sabemos que con entidades como esta se fortalece el trabajo en conjunto con cada una de las instituciones y con la comunidad. Agradecer a la Alcaldía Municipal, a Bomberos, a Tránsito Municipal, a las diferentes secretarías de la Alcaldía que estuvieron vinculadas activamente en este ciclopaseo. La idea es que podamos realizar esta actividad el último viernes de cada mes según las diferentes coordinaciones que hemos hecho con el INDER de nuestro municipio.